¡Hola, amigos! ¡Hola, Toni! ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas y calurosas tardes! Ojo, yo creo que tanto Toni como yo estamos a full con el aire acondicionado, así que si escucháis algún ruido de fondo, por favor perdonadnos, pero es que sí, no es imposible hacer este directo. ¿Qué tal, Toni? Bienvenido a mi Peltopía por primera vez, primera visita por aquí. Sí, muy contento. Voy a empezar, igual que he dicho un poquito antes de empezar el directo, para toda la gente que nos esté viendo ahora o que se incorpore a lo largo de la entrevista o a la gente que vea el vídeo en YouTube, que por cierto y de forma excepcional se va a subir en cuanto hagamos la entrevista y pueda ser editado lo mínimo, porque como vamos tan justitos de tiempo con el fin de la campaña, pues para que más gente pueda ver durante todo el día de mañana la entrevista si alguien se la pierde. Como te decía antes, es, yo hace cosa de tres, cuatro semanas, yo conocía cero de Scarface. Entonces voy a ser sincera, todo lo que sé es por lo que he leído o por lo que he visto, así que voy a hacer la entrevista desde ese punto de vista. Obviamente yo ya conozco un poquito mecánicas, he visto parte del manual, he visto tal, pero seguramente haya gente como yo o como nosotros que, pues esté desde cero y diga, oye, ¿qué es esto que me estoy encontrando que puedo conseguir? Y gente que ya conozca el juego y también, pues, oye, ¿para qué es esta campaña? Vale. Así que lo primero de todo, Toni, perdón por las mil veces que he podido decir tu apellido y seguramente ninguna de ellas sea la correcta. Así que a partir de ahora vas a ser Toni a secas. Y bueno, pues lo primero, obviamente, es un poco preguntarte qué es Scarface, aparte de esa campaña de 2021, si no recuerdo mal. Un nada, un básico. No conozco nada. ¿Qué es Scarface? En una frase. A ver, nuestra intención era hacer un simulador, digamos, de, o sea, un juego que simulara lo que fueran las situaciones que se vivieron en Chicago durante la prohibición. O sea que, en primer término, el objetivo del juego no se basa en evolucionar una mecánica o inventar un sistema ni nada, sino que el objetivo primordial del juego siempre era conseguir crear un juego de bandas mafiosas y que simulara todo lo que pasó en América, concretamente en Chicago, durante la década de los 20, hasta principios del 33 o así. Por eso que nuestro objetivo principal es la experiencia, nuestro objetivo principal es lo que se produce, es la narrativa del juego. Y ya está. Entonces, claro, ¿qué tipo de juego es? Pues es un juego de mucha interacción que tienes que, para ganar, pues si tú vas haciendo lo tuyo y nadie te molesta y ganas, pues es culpa de los otros que te han dejado. Y si ves que alguien va progresando y vas tú y lo empiezas a putear y ganas, pues ha sido mérito tuyo, ¿no? Entonces, yo siempre explico eso, que si no hay interacción, el que ha ganado es culpa de los que han perdido. Y si hay interacción, el mérito es del que ha ganado. El que mejor lo ha hecho, ¿no? El que se la curra con ganas. Hay una cosa que me llama mucho la atención por el tipo de juego que es, ¿vale? Y vuelvo a repetir, no lo he jugado. O sea, es decir, quizás si lo jugase, quizás no tendría que hacer esta pregunta, pero desde cero, ¿no? Un poco este tipo de juego, ¿no? De bandas, Chicago, dices, joe, me tengo que hacer con el control de la ciudad. Y dices, lo voy a enseñar, si soy capaz de enseñarlo, que no es esta, es esta. De uno a cuatro jugadores. Sí. O sea, me sorprende ya que baje de tres, pero encima, modo solitario. O sea, es lo primero que se me quita a mí de la cabeza, pensando, o sea, hablando de un juego como este. Sí. ¿Cómo os metéis, o qué incluye, qué añade este juego para poder hacer eso? Bueno, pues una IA, un jugador virtual que, digamos, no es que juegue como un jugador, sino que parece que juega como un jugador. Es decir, el funcionamiento de la IA tiene unas cartas especiales, pero sí que los efectos de lo que hace la IA se traducen en situaciones que podrían ser que hubiera hecho un jugador, digamos, ¿vale? Por tanto, tú puedes jugar normal contra esta IA, porque lo que hará tendrá una traducción en el tablero que va a ser como si lo hubiera hecho un jugador. Es decir, a ver, hay muchos tipos de IAs, ¿no? De muchos juegos que simulan este hecho al solitario. Y hay algunas, pues, que la IA genera, podríamos decir, haciendo una abstracción, ¿no? Genera una serie de valores y eso lo va presionando al jugador para que él haga sus objetivos, ¿no? En este caso, no. La IA, pues, pone matones en el tablero, hace ventas, de manera que tú puedes jugar al juego con las reglas normales. Hay pequeñísimas cositas que pasan con la IA que no puedes hacer, pero básicamente cartas que no se pueden jugar en la versión solitario. Pero nuestro objetivo era ese. Queríamos que el jugador no fuera otro juego, otro Scarface en solitario, sino que jugar al solitario, bueno, si no hubiera para practicar. La verdad es que ese era el objetivo inicial, ¿no? Hacer un solitario, primero porque... O sea, para testear el juego. O sea, el solitario nació para testear el juego. O sea, el solitario no existía. Inicialmente el solitario no existía, era un juego de dos a cuatro. Cuando se empezó a preparar y diseñar toda la campaña de Kickstarter, todos, yo incluido, tuvimos claro que para la campaña Kickstarter, para el tipo de público que aborda este tipo de campañas, el tener el modo solitario era primordial. Y entonces iniciamos todo un proceso de desarrollo de un sistema en solitario. en un primer momento, con la idea de que si una persona se ponía con el juego y quería ir leyendo las reglas y ir jugando, pues que le pudiera servir para practicar, ¿no? Luego la cosa se fue complicando, el solitario, la IA que hicimos, pues funcionaba mejor de lo que nos esperábamos. Y incluso después, con la irrupción de los ejecutores y queriendo hacer que cada ejecutor fuera un adversario diferente, encima creamos una IA diferente para cada ejecutor. De manera que puedes enfrentarte a la IA normal del juego, que es, digamos, media, es blank, es transparente, o sea, parece que no tiene personalidad, podríamos decir, es un jugador neutro, pero luego si decides jugar contra Alina como rival, pues Alina juega de una manera. Si decides jugar contra Tom Lee, juega de otra manera. Y entonces, bueno, te vas complicando la vida, ¿no? Y vas haciendo. Y la verdad que hemos quedado muy, pero muy sorprendidos de la buena repercusión, de los buenos comentarios que estamos recibiendo del solitario, de la gente que lo juega y que hay gente que nos dice que yo solo juego en solitario, ¿no? Eso a mí me ha sorprendido muchísimo y de la cantidad que juega en solitario, la cantidad de gente que juega en solitario. O sea, yo no era consciente, ya no me refiero a que si el juego es mejor o peor, ¿no? Es solo el hecho de la cantidad de gente que juega en solitario a sus juegos, a este y a otros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una persona muy, muy, muy en concreto, muy cercana, que es en el momento que no tiene solitario es como pierde todo el interés que yo podía tener en ese juego, pierde todo interés para mí. Porque en el, yo qué sé, en el 90% de las veces juega en solitario. Pero es más, a nosotros ya personalmente, que generalmente siempre jugamos a dos, que un juego tenga modo solitario nos da muchísima más confianza cuando, como en este caso, piensas, uy, este juego debería ser a partir de tres. Ostras, que tenga un modo solitario, te da una confianza mínimo de decir, le voy a dar la oportunidad porque si tiene un solitario, a dos va a funcionar. Y te diré otra cosa que fue una revelación. Teníamos el solitario, ya estaba testeado. Empezábamos la campaña y empezaba, creo que fueron los primeros días de la campaña, o muy poquito antes de empezar la campaña. Un buen día viene Jordi, nuestro profesor de marketing, el que va gestionando todo el tema de atención al jugador, al usuario dentro de la campaña. Y me dice, oye, mira, que hay alguien que nos ha preguntado si la IA, el solitario, se puede usar en partidas de dos jugadores. Y le digo, no tiene ningún sentido. Si somos dos, ¿para qué quiero el solitario? O sea, la IA la hemos hecho para, si tú estás solo en casa, pues para que juegues tú contra la IA y ya está. Los dos, paso, yo juego contigo y ya está, ¿no? Ya, ya, pero que dicen que sí se puede. Yo, yo qué sé. Y cogimos un día él y yo y jugamos. Nos encantó. Y claro, dijimos, oye, pues sí. Y sabemos que hay gente que juega a tres, pero con la IA. O sea, dos contra la IA. La IA en principio parte del concepto de que hace las cosas mucho mejor que los jugadores, pero la hace sin criterio. Entonces tienes que compensar la cantidad que es la IA con la calidad del jugador, digamos, ¿no? Y ahí es donde juegas. Y también es eso. O sea, también me he sorprendido y que hay gente que la usa para jugar en multijugador la IA. Entonces no es necesaria a dos jugadores. No, 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 no. O sea, no forma parte de las reglas utilizar esa IA. No, pero se puede. Ojo. Si sois dos y quieres parecer que sea tres y tener un tercer jugador que es IA que va de sobrao y que... Porque se produce un poquito eso, ¿no? Que estás jugando los dos y dices, hostia, oye, que la IA no se está pegando de hostias a mano abierta. A ver, no es que hay de colaborar, pero llega un momento que dices, oye, vamos a pegarle, vamos a pegarle, pero claro, es un juego que va a ganar uno. La IA, tú o yo. Claro, es una IA que puede ganar la partida. No es solo estorbar, es que puede ganarte la partida. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ojo. Sí, sí. Ojo. Va subiendo escalafones, según me vas hablando. Vale, pues ya hemos conocido un poquito lo que es la base de este Scarface, sin meternos en mucho embrollo, pero ya bastante de lo que me puede interesar ya así como jugona, ¿no? Y es que a dos funcione. Ya un estilo, este juego con un... Pruébalo a dos. Ya tiene un puntito más. Cuéntanos un poquito, esta primera edición, salía con el sello también de SD Games. He visto el manual, he visto que hay una parte que os encargáis vosotros, hay una parte que se encargó SD Games. Bueno, como que está dividido en dos partes, ¿no? Lo que pertenece a Redzen y la parte de SD Games con Mipel Foundry y todo esto. Sí, bueno, a ver, el objetivo, la filosofía de empresa de Redzen es de ser una empresa focalizada en creación de juegos y con estructura internacional de crowdfunding. ¿Vale? Es decir, no nació, no ha nacido en Redzen con un objetivo puesto en el retail, sino que el objetivo pues es, pues yo que sé, un funcionamiento parecido a lo que puede ser, bueno, otras editoriales que mayoritariamente trabajan a través de sus productos por Kickstarter y... Entonces, llegado a ese punto, tú haces el juego, Redzen crea el juego en inglés y a partir de aquí cualquier editorial de ámbito retail que quiera localizar su producto a su idioma, pues lo puede hacer. Parece un poquito raro, ¿no? Porque si Redzen es española, pues que otra editorial española le compre los derechos para hacer el juego en español, pero si en lugar de eso Redzen fuera italiana, eso la tenemos más asimilado, ¿no? Entonces, Redzen no iba a hacer un juego en español para mercado retail porque no tiene estructura de retail. Entendemos que un editorial de retail necesita algunas cosas, como por ejemplo almacén, luego tener distribuidores y eso no forma parte de la estructura que tenemos. Vosotros os basabais en lo que es la campaña en aquel entonces Kickstarter, esta segunda campaña que es en GameFound, vosotros os basáis en eso, en esa parte. Es solo el crowdfunding. Entonces, para la primera edición, pues SD lo sacó en español, no me sé los nombres de las editoriales, pero hay una que ha sacado en francés, una en alemán y una en coreano. Vale, ojo. Y lo han publicado en su idioma y lo han vendido en el retail, en su red de distribución en su territorio nacional. Y ya está. En esta edición, ahora, en esta nueva campaña, que es la expansión, en este caso no va a retail. Es solamente en GameFound. Vale, y desde GameFound sí que sacáis, de hecho, los cuatro idiomas. Creo que el coreano no. Bueno, te he dicho cuatro y he visto que no me he dado cuenta que faltaba uno, ¿correcto? El coreano creo que no, pero recién se ha comprometido que si españoles, franceses y alemanes, pues ya han cobrado el juego, los que hubieran comprado el juego en retail, podrán pedir, si participan y quieren la expansión, la van a poder tener en su idioma. Vale. Vale, claro, eso está guay porque no tiene esta parte de retail, ¿no? Pero dices, este, yo quiero el juego entero. Exacto. Piensa que el problema de las expansiones en retail es un tema de volumen. Es decir, no me sé, ah, me voy a inventar la proporción, ¿no? Pero igual las estadísticas dicen que se vende un ejemplar de una expansión por cada seis juegos básicos. Sí. Entonces, si tú haces una tirada de mil ejemplares, tienes que esperar que igual vayas a vender 200 expansiones. Y una tirada de 200 es una tirada que no sale a cuenta. Por tanto, era muy complicado que una salida en expansión tenga repercusión a nuestro nivel, tenga repercusión a estas alturas a retail. Claro. En aquel entonces, a ver, que no sé, parezco de verdad unineuronal, no sé escribir a la vez que hablar. Claro. En aquel entonces, el Kickstarter fue simplemente del juego base, ¿vale? Estoy buscando para poner información y no inventarme nada, que eso es importante. No sé qué le ha pasado a esto. Sí, es esta. Vale. Vale. Fue solo, mira, aquí está el coreano también. Sí. Fue solo el juego base. Nos cuentas un poquito qué diferencias hay con la nueva campaña o qué añade. Y sobre todo, creo recordar que esta nueva campaña también incluye reimpresión o reedición de juego base. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre esta campaña y esta campaña? En cuanto al juego básico, no. No, es una reimpresión, no es una segunda edición. Vale. Es muy, muy posible que hayan dos o tres cartas que se rediseñen mínimamente. Vale. Pero ya está. O sea, y alguna errata que ha salido, pues, bueno, en esta reimpresión esto se va a corregir. No es nada que no esté en las fax o en los documentos que hay en la web. La verdad es que estamos muy contentos. Nosotros tocamos madera que no han salido grandes errores ni en nada. O sea, el juego está no perfecto porque no puede ser, pero está muy bien. Estamos muy contentos. Entonces, cuando lanzas el juego, cruzas los dedos y dices, a ver, ¿quién se nos ha pasado por alto? A ver por dónde vienen, ¿no? Exacto. Afortunadamente no han habido ningún error crucial. Solo en cosas muy, muy pequeñas. Y eso sigue la reimpresión, pues, es posible que alguna cosita se arregle, pero no hay cambios de mecánicas, no hay cambios de más cartas, no hay nada. O sea, es el mismo juego, el juego básico. ¿Qué añade a la expansión? Muchas cositas, pero que algunas no iban buscadas, no las encontramos. O sea... Vaya como la guía de solitario. Sí, sí, la verdad es que, a ver, yo siempre digo que diseñar un juego es hacer arqueología. O sea, yo siempre tengo la sensación que cuando empiezo a hacer un juego, tienes una primera idea y vas desarrollando, el juego ya existe. En algún sitio existe. Y lo que tienes que hacer tú es encontrarlo y desenterrarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que empezamos la expansión con un par de ideas que queríamos incorporar. Esas ideas trajeron otras, esas otras y pum, 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 y se te va formando. Por un lado, hay dos bandas nuevas. El juego viene con cuatro bandas. Y ahora, pues, introducimos dos bandas más. Eso mola más para tener diversidad y así. Amazon, dos bandas... Una de ellas tengo que decir que me gusta mucho. Visualmente, me gusta mucho. O sea, ya de base viene así como muy roja, muy de mi color. Sí. Y, por cierto, me encantan los colores que habéis elegido para el juego. Tengo que decir que son a la vez muy elegantes y muy... Vaya, no son los colores típicos de un juego de mesa. No es el parchís. No, efectivamente. Me parece muy, muy bonito. Sí, sí, sí. No, no, eso yo también estoy de acuerdo. Lo que nos encontramos, bueno, tenemos que desarrollar dos bandas. El criterio de que cada una de las cuatro bandas del juego básico ya se especializaba en alguno de los aspectos del juego, pues, claro, nos dejaba poco margen. Así que optamos por crear dos bandas con mecánicas totalmente nuevas, introducir alguna cosa nueva. En este caso, lo que tienen en común el Red Dragons y el Golden Oak, o sea, los chinos y los canadienses, lo que tienen en común es que trabajan con un producto diferente de lo que trabajan las bandas normales. En el juego normal, el producto, que es la fuente de dinero, es el alcohol y las armas. También tocan el alcohol y las armas, porque es el obligatorio, que toquen lo mismo, porque si no, luego no hay interacción. Pero los canadienses introducen el licor, porque ellos producían licor en Canadá, donde no había la misma prohibición. Bajaban por el río hasta el Michigan y luego ahí introducían su licor. Entonces, eso lo utilizan ellos, pues, para obtener unas ganancias extras, aparte que pueden vender alcohol y armas, pero el licor les permite una serie de cosas, entre otras. Y a cuanto más licor venden, van subiendo su ratio de habilidades especiales. Vale. Van ganando. Los chinos, lo que introdujeron era el opio. Los chinos no tocaban mucho el alcohol. Lo pueden tocar, porque se puede tocar, pero ya empiezan con este hándicap, que el alcohol no tiene acceso al alcohol inicialmente. Pero el opio les permite, pues, crear Opium Dents, lo que serían antros de fumadores de opio, esparcirlos por la ciudad. A partir de ahí, ahí ir colocando opio y con el opio conseguir manipular cositas de la ciudad, podríamos decir. Ya digo, es el caso, tanto canadienses como chinos introducen un nuevo recurso, pero que no es un recurso de venta directa como el alcohol y las armas. Tienen mecanismos especiales y eso hace que sean como minijuegos. Ya son bandas que empiezan a ser minijuegos y en el futuro, si tienen que haber más bandas, van a ir todas por aquí. Vale. No lo he visto, pero bueno, también mi capacidad de retención es mínima. ¿Sigue siendo de uno a cuatro jugadores, aunque añadimos más bandas? No. Vale. Eso es otra cosita que la gente nos pedía. Oye, que queremos jugar a cinco. Vale. Venía Jordi y me decía, la gente dice que quiere jugar a cinco o a seis. Y yo, pero, si a cuatro la partida ya es larga, ¿para qué te vas a poner a cinco o a seis? Si soy seis, haced dos partidas de tres. Es que a tres y a cuatro es cuando el juego está más chulo, ¿no? Sí. Que no, que queremos a cinco y a seis. Jolins, bueno, pues nada, claro. Hacemos dos bandas más, pues entonces ya tiene que haber la posibilidad de cinco y seis. Y también dijimos, pues vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa con cinco y seis. Y bueno, estuvimos haciendo partidas. La verdad es que a mí me sorprendió bien que lo pasábamos jugando a seis. Y aunque la partida es mucho más larga. O sea, prepararse, ¿no? Con tu bebida tranquilamente, con un tiempo. Creo que, bueno, a ver, se mantenía un poquito la ratio que tenemos de 45 minutos por jugador. O sea, a seis jugadores se va a cuatro horas y media. Ojo. Más o menos, ¿vale? Y la verdad es que la cantidad de interacciones que hay ya luego es desmesurado. Ya digo, yo lo he pasado muy bien jugando a seis. La adaptación ha sido muy fácil, muy rapidita. Son muy poquitas cosas que hay que tocar, de adaptar. Por tanto, ha sido una cosa muy natural. Entonces, si tú te compras las bandas nuevas, en las bandas, en la caja de las bandas, es donde van a venir las reglas de cómo adaptar el juego a cinco y a seis. Vale. Porque oficialmente el Bloody Business, la caja de la expansión, pues es expansión del juego básico. Por tanto, oficialmente es expansión de uno a cuatro. Entonces, a partir de ahí, si tú quieres jugar cinco y seis, como que igualmente vas a necesitar comprarte las bandas extras, pues ahí ya encuentras las explicaciones de cómo jugar a cinco y a seis. Claro. Así es que yo no voy a ver. Claro, yo donde me había fijado era aquí arriba, que seguíais teniendo de uno a cuatro. Que claro, lo que me acabas de explicar, si yo no añade las bandas, no tienes forma de llegar a esos jugadores. Por tanto, sigue siendo de uno a cuatro. A ver, podría... A ver, una cosa es lo que ponemos en las reglas. Y luego en su casa juega cada uno como de la gana. Pero si tú te cuentas dos amigos y cada uno tiene el juego y decidís que repetís bandas, pues el juego deja. El juego deja. Es decir, si tú dices, oye, pues vamos a jugar dos, vamos a ser dos Al Capone y dos Rostains. Pues bueno, pues juega. O sea, no va a haber nada que digas, uy, esto parece raro. No, el juego te va a dejar jugar así. Vale, perfecto. Bueno, me acabo de dar cuenta de que no he enseñado lo que estaba hablando, ¿vale? Que yo lo estaba viendo claramente, pero la gente del directo no. Una cosa, antes de que se me olvide, porque le he dicho al inicio, pero no le he vuelto a decir al entrar en la campaña. Dos días y cuatro horas, bueno, casi cinco horas, para que termine la campaña. Cuando acabe el directo y lo podamos editar y subir, pues a lo mejor quedarán esos dos días. La gente que lo vea en YouTube a lo largo de la noche o mañana, que no se le escape. Quiero decir que no vamos con el tiempo justito para que... Eso acaba el sábado por la noche, a las doce de la noche. Correcto, que nadie diga, no, no, me lo voy a pensar un poco. No, no, que tienes un día para pensártelo. O sea, tampoco tengas arriba... No, de esto de ponmelo a recordar. No, no, que no, que no. Que no te da tiempo a eso. Tony, ¿os esperabais esto? O sea, sobre todo siendo una reimpresión, que dices, a lo mejor una campaña primera, que te llama la atención, que tal, dices, vale, pues es muy tocha, pero una reimpresión, por mucho que tenga estas nuevas cajas, esta expansión, tal, ¿os esperabais eso? No. Yo, la verdad, no me hice, no me hacía ningún número, no me hacía ningún número. Por el movimiento que estaba teniendo el juego en la BGG, de subida, de progresión, de votaciones, estábamos muy, muy hipeados del resultado, o sea, estábamos alucinando, lo que te digo. O sea, está del juego y te agarras a la mesa diciendo, a ver, por favor, que no se hunda el barco, que la cosa aguante. Es decir, ¿esperabais una buena respuesta? O sea, por ese sentido, sí. Entonces, hemos alucinado con las votaciones que estamos recibiendo y lo bien que está yendo. Eso ya te llevaba a pensar de que, bueno, de que la campaña tendría una buena recepción. Digamos que estamos pasados de las mejores previsiones que teníamos. Vale, pues, oye, pues, mira, enhorabuena por esa parte. Sí, y aún nos quedan las 48 horas finales. Sí, que eso suele normalmente... Exacto. Hoy que estamos a jueves, creo que fue el martes, creo que fue el martes, superamos la recaudación de la primera campaña. Vale, no en dólares, pero sí en euros, porque el equilibrio de dólares es diferente, pero lo que ingresamos nosotros lo superamos el martes y las perspectivas son de que pueden ser... A ver, a ver, esperamos que las 48 horas finales se parezcan un poquito a las 48 horas finales de la mayoría de las campañas. Sí. Y, bueno, es espectacular lo que tú dices. Es una expansión y lo que analizamos un poquito es qué tanto por ciento de los backers son que repiten, que son los que ves que hacen los pledge de la expansión y cuántos son los que entran de nuevo, que aprovechan para entrar en el juego porque no lo habían conseguido. Bueno, los números están por encima de lo esperado. Perfecto. Pues, mira, me alegro porque con todo esto que hemos ido pasando, ¿no? Con todos los problemas que... campañas anteriores, ¿no? Que han tenido con tema de la pandemia y demás, que vayan saliendo ya campañas que funcionen o vayan tirando... Bueno, iba a decir un poco como antes, así un poco muy entrecomillado. Nada, me alegro que os vaya así de guay y que, efectivamente, que las 48 horas que queden vayan como tienen que ir. A ver, sí, sí. La verdad es que, ya os digo, estamos muy contentos. La verdad es que lo de tirar una campaña de crowdfunding adelante y de este nivel, la verdad es que es un exitazo y es un trabajazo brutal de David, Arnau y Jordi, que son los que se lo curran toda esta parte. Yo hago el desarrollo, yo hago el juego y me curro esa parte, ¿no? Pero es que parece que luego sea solo coger y ponerlo aquí en las plantillas de GameFound o de Kickstarter y ya está, pero es que no es solo hacer, digamos, todo el vertical que vemos cuando entramos en el programa y vemos las cositas. Hay que hacer una planificación de cómo se van mostrando las cosas, hay que hacer una planificación de la promoción fuera de estas redes para que llegue más gente. O sea, que el trabajo de la campaña te diría que empieza tres o cuatro meses antes. El trabajo duro, ¿eh? Porque luego otra cosa está, tanto el desarrollo del juego como otras planificaciones más conceptuales. Pero el trabajo, trabajo de decir empezamos a picar tres, cuatro meses antes la campaña, ya están metidos en eso a tope. Claro. Me lo decías también cuando contacté contigo por Instagram. Yo conto a mi cara, o sea, no hay forma de contactar con vosotros que me tengo que ir a tu Instagram a decirte, hola, ¿qué tal? Es lo que decías, ¿no? En tu equipo se encargan, no me acuerdo los nombres, Jordi. Bueno, Jordi, Arnau, David, depende, cada uno tiene... Pero Jordi es el que llama al tema redes y así. Claro, pues yo me encargo más en la parte de mi peltopía, es como, ¿por dónde lo puedo encontrar? ¿Por aquí? Por aquí, ya está. Y ya me lo decías, ¿no? Yo no me encargo de esto, pero venga, vamos a ver que eso también está guay, ¿no? Que en un equipo, pues como que todo el mundo pueda hacer de todo está chulo. Te voy a sacar un poco de la campaña para dejar eso así un poco aparte, porque me he fijado que en Twitter nos han dejado un par de preguntas y como acabamos de hablar de las dos nuevas facciones, la voy a meter ahora. Y es que nos dicen por aquí que cuál es tu banda favorita. ¡Ostras! A ver, voy a decir que los canadienses, ¿vale? Básicamente por una razón, me costó horrores, es la que ha costado más de sacar. A mí, en cuanto a diseño, en cuanto a creación y diseño, para mí ha sido un reto mucho más grande los canadienses y los chinos, porque el objetivo de la simetría del juego básico era buscar las cuatro patas en que se asienta el juego y coger cada una de las cuatro bandas y especializarla en esa pata. O sea, dentro del trabajo que llevó, pues fue fácil, entre comillas, las cuatro bandas. Pero claro, cuando me dijeron, oye, venga, dos bandas más, yo dije, si no queda nada. Si ya no me queda, que puedo hacer más recursos, ya tenemos a Lobanion. Más facilidad para hacer encargos, si ya tenemos a Rostein. Para conseguir asociados, ya tenemos a Capone. O sea, si no me quedan cosas, pues a crearlas. Entonces, chinos y canadienses son las que más me gustan. Y casi que me quedo más con los canadienses, ¿vale? Pero tengo que decir que la otra cosa es que me quedo con los canadienses por el tema del desarrollo, pero es que soy muy mal jugador de Scarface y poco jugador de Scarface. O sea, del equipo de desarrollo seguramente soy el que menos ha jugado Scarface. Porque normalmente cuando jugamos, yo me siento a un lado, voy mirando, voy tomando notas y son los otros los que juegan. Entonces, cuando juego, me pegan unas palizas brutales. O sea, yo soy horroroso jugando Scarface, soy muy malo. Entonces, no sé si recuerdo haber jugado con los canadienses alguna vez. O sea, que me gustan, igual no los he jugado nunca. Vale, me has dicho los canadienses porque has elegido entre estas dos o entre todo lo que hay también... Sí, sí, de las seis yo me quedo con los canadienses. Vale, y si te tienes que quedar una de las básicas, por así decirlo. Las básicas. Seguramente me quedo con Rostein. Por el K. Rostein se basa en los encargos, tiene mucha falta para hacer encargos. Y ese es el hecho que hace a Rostein impredecible, que tanto lo puede convertir en muy bueno o muy malo. Porque todo depende de cómo le vengan los encargos, cómo los combine, cómo los junte uno con otro. Y además también te diré que es el más complicado. O sea, yo siempre que hago partidas de iniciación en alguna feria o así, si no son cuatro jugadores, recomiendo que no jueguen con Rostein. Para mí es el que es más complicado de dominar cuando te metes en el juego. El más fácil para entrar, el que es como más entendible su asimetría es Ovanion. Luego vendría Sinclair, Stephanie Sinclair con los afroamericanos. Luego Al Capone y luego Rostein. A mí Rostein me gusta por eso, porque empiezo a jugar y no sé qué cartas me vendrán, cómo las voy a tener que combinar y para mí es el que me lo paso más divertido. Vale, pues tomamos nota. Bueno y sobre todo, le voy a nombrar porque la pregunta viene por aquí, José Morales. ¿Qué nos ha dicho? La primera era cuál es tu banda favorita y la segunda es por qué esa inspiración en el tema de la ley seca. Vale. O sea, por qué esa temática, claro, entiendo. Sí, sí, sí. Mira, el juego nació del encuentro de David Ruiz, que es el CEO de Red Zen, con Dani, con el otro, con Daniel Simón, que es el otro. Ellos se conocieron, David, digamos, había descubierto los juegos de mesa y estaba alucinando, porque era rolero de vieja generación, se había desconectado del mundo de los juegos y estaba alucinando con el juego de mesa moderno, ¿no? Bueno, se conocieron con Dani y Dani le dijo que tenía un juego que quería hacer, que no sé qué, de qué va el juego, de la ley seca, de los gángsters. David dice, soy un flipado, de la ley seca. Y entonces los dos descubrieron que les encantaba y que querían tirar el juego de para adelante. Una cosa llevó a otra y al final dijeron, no, pues vamos a hacer una editorial y vamos a tirar este juego adelante y ya con perspectivas. O sea, aquí ese fue el germen. En un momento dado vieron que no tenían funcionalidad, digamos, para tirar el juego adelante, para desarrollarlo. Y otras casualidades de la vida me conocieron a mí y dijeron, oye, necesitamos que te pongas y lo tires para adelante. Entonces aquí, del trabajo original, de la concepción primera de Dani y de mi trabajo de desarrollo, es lo que ha nacido Scarface. Por tanto, el tema no lo he elegido yo. Era el sueño húmedo de David y Dani de tener un juego de mafia. Sí que es verdad que una de las cosas que más me motivaron a mí a la hora de entrar en el proyecto es que yo no había visto hasta el momento ningún juego de mafia que realmente representara a la mafia. Siempre te encontrabas algún juego que decía que era de mafia, pero era un juego de cartas con números y una abstracción. Otro que sí, pero no acababa de tocar todos los palos de la mafia. O sea, yo les dije, a ver, aquí tenemos un reto y es que el gran juego de la mafia, que lo intente gestionar los jugadores, los convierta en miembros de una banda y que lo tengan que tocar todo. Ese es nuestro reto y era el objetivo que nos planteamos. Y ahí fue a mí lo que me motivó aquí. El asesor histórico es David, sobre todo porque una de las cosas que se valora del juego es que tiene bastante rigor. Nos hemos permitido algunas pequeñas licencias, pero intentamos que sea bastante riguroso. Y es él, es él. A veces uno del desarrollo le decía, David, he pensado en que podríamos hacer esta banda que hiciera no sé qué. No. Eso no pasaba. Eso no pasaba porque... No, pero que mola mucho que en las películas... No, no, las películas es lo que tú digas. Pero en la realidad eso no pasaba, pues ya está, pues ya fuera. ¿Fuera está? Ah, pues ya está, fuera. Perfecto, perfecto. Sigo saliendo un poquito de la campaña, aunque sigo obviamente con Redzen. Bueno, perdón, con Redzen no, de hecho con Scarface. Aunque estéis imbuidos totalmente dentro de esta campaña y ahora mismo, yo creo que estáis así, ¿no? Como, no quiero saber nada más de otra cosa. ¿Tenéis algo preparado para un futuro o pensado algo para un futuro para más Scarface? Espera, para más Scarface, no. 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 En estos momentos, lo que es Scarface, Scarface, no. Igual, dentro del universo Gangsters puede ser que sí. Vale. Pero dentro de lo que es el juego Scarface, no. Dentro del universo hay posibilidades de que en el futuro veamos otras cosas. Eso no significa que Scarface no se pueda ampliar. Ahora no hay previsiones. Vale. Para mí no es hasta aquí. Es hasta aquí. Vale. Ahora, pues si algún día alguien dice, pero fuiste a mi pelotopía y dijiste que no. Bueno, eso no significa que igual algún día saquemos otra banda. Correcto. Otro ejecutor o una mini expansión que es un macito con unas cartas. O sea, a ver. Hasta el 13 de julio de 2023 el juego está cerrado. Pero como expansión de ampliación de reglas, de irlo a hacer creciendo el juego, no hay ninguna previsión. Vale. Ni por favor, no, que yo ya no sé qué más crear. Yo creo que la expansión, a mí me gusta mucho. A mí me cuesta ahora jugar al juego sin la expansión porque me he acostumbrado a algunas cosas y las echo de menos si no están. Yo creo que el juego está muy bien con la expansión que está. Y otra cosa es, no sé, ya digo, no hay ninguna previsión, pero tampoco lo hemos descartado, pues quizá en el futuro, pues igual hacer otra banda. Eso puede ser. Pero no sería expansión. Son complementos. Vale. Y como Redzen, me has dicho ya, como Gaster sí, así que como dejando Scarfish a un lado, ¿hay algún tipo de proyecto en mente, en proyecto ya como tal? Sí. Que se pueda contar, obviamente. Contar no. O sea, quiero decir que sí, que me puedas decir como que hay algo, ¿no? No hace falta que me... Te puedo decir que ahora mismo, trabajando, trabajando, estamos trabajando en tres, en tres, en tres, cuatro, perdón, cuatro, en cuatro y hay posibilidad de que entrena un par más. O sea, que hay un poco una previsión de lo que va a pasar en los próximos dos años ya con cositas colocadas, sí. ¿Todo campaña? Sí, sí, en principio todo... Es vuestra idea. Sí que es verdad de que hay juegos que quizá... Eso está mucho... Ahora estamos fabricando el producto, digamos, ¿no? Sí. Pero sí que es posible que hayan juegos que quizá no vemos factibles que puedan entrar en mercado retail y que sean solo Kickstarter o GameFound y otros que igual van a tener salidas, eso sí, con campaña de micromecenazgo, pero que igual van a tener una versión retail por si alguna editora lo quiere sacar en retail. Vale. Pero en ese caso siempre sería la edición de retail sería pues la menor para entrar dentro de lo que son los estándares de precios y de retail que son diferentes que el cliente, digamos, de crowdfunding. ¿Y este trabajo que lo haríais, lo estáis haciendo vosotros mismos, el mismo equipo de Scarface o tenéis alguien haciendo...? Bueno, en Scarface tenemos contratados a Santa Clara, que es el equipo de desarrollo que creyó hace unos años, que en principio hacíamos servicios a editoriales y autores y así para hacer testeos y desarrollo, pero es que desde que hemos entrado con Recen estamos casi trabajando solo para ellos. y aparte de eso tenemos a los desarrolladores en nómina, digamos, que son los que cada semana van trabajando las cosas, o sea que el desarrollo tienes que plantearte, a determinado nivel de juego tienes que plantearte una continuidad y un trabajo y si no está esta regularidad no puedes desarrollar esto. Claro. Vale, tenía una pregunta más y se me ha olvidado, dame un segundo que las tengo por aquí. Bueno, ¿tenéis proyectos futuros? ¿Aceptáis nuevos proyectos? Sí. ¿Se ha abierto ese protocolo y por ser que alguien...? Sí, mira, uno de estos tres, sí, he dicho cuatro, pero bueno, como si fueran estos tres proyectos que estamos trabajando, uno de estos nació externo a Recen y lo asumimos, lo contratamos, dile como sea, en el Protos y Tipos de 2022, ¿correcto? O sea, este último, el anterior, ¿vale? Y este juego vino de fuera, nos gustó, le vimos la posibilidad de evolucionarlo y ese fue un contrato con un autor, digamos, que no era de la órbita Recen. Sí. Y ahora, en este último, Protos y Tipos de Zaragoza, pues también hemos vuelto con tres prototipos que es lo que estamos ahora, pues, analizando. ¿Se quedará, entre comillas, no sé cómo preguntarte, ¿todo temática Gangster o sí que queréis darle ya más bombo a lo que sea? No, hay, ya te he dicho, hay un juego que estaría dentro de la órbita mafia, ¿vale? Vale. Pero los otros no tienen nada que ver. No, son de todo, hay de todo. Ni en mecánicas, ni en temáticas, ni en narrativa. Pero uno de los conceptos que Recen quiere asimilar en su catálogo, en su línea editorial, es que sean juegos con una narrativa alta, con una ambientación alta. O sea, eso no significa que algún día, digamos, oye, mira, has hecho un Santorini, ¿no? Vale, pero básicamente queremos que el juego tenga estos niveles de estándar. Alguien puede considerar que no son innecesarios, pero, bueno, queremos la experiencia esta de jugar, que el tocar las cosas, que el verlas, que toda esta parte de percepción forme parte del juego también. Y que intentaremos destilar lo máximo que podamos, narrativa, historia. A ver, al fin y al cabo, muchos de los que estamos en Recen venimos del rol de los 90. O sea, hemos sido roleros antes de llegar aquí y casi que yo a mí me das para jugar a las damas y te diré que cuánto me pagas. Vale, pero en cambio me dices que juguemos al Magenite y venga, nos ponemos al Magenite. O sea, entonces esto es lo que nos gusta y entonces, por tanto, intentaremos tirar por aquí. Claro. Vale, pues creo que por último y otra vez, pues por hacer un poco de remember a la campaña, creo de hecho que si no lo has explicado es porque yo te he interrumpido. Pero me estoy dando cuenta, que te he preguntado por la nueva campaña, por la expansión, tú me has hablado de los dos nuevos bandos y yo me he quedado con eso. Ah, pero hay más, ¿no? Correcto, correcto. Es como, creo que no te he dejado explicar qué más tiene esta nueva campaña. Nada, pregunta, pregunta. Así que voy a volver a enseñar la campaña porque, claro, tiene estos dos nuevos bandos, pero tres expansiones. Claro, tenemos a los Red Dragons, a los Golden Oaks y tienes Blue Deep Business. Correcto. Que yo no he dicho nada, me lo he comido para mí sola y he dicho, pues ya está. Está, que es la expansión, la expansión, como ese producto que hace evolucionar un juego básico, lo amplía o lo varía o lo que sea, eso es la expansión. El inicio de la expansión vino por el tema de los hospitales. Bueno, yo es que siempre me repito más que el ajo, ¿no? Pero los juegos no se terminan nunca, ¿vale? Es decir, tú puedes tener un juego y decir, ¡qué bien, qué bien que me queda! No, mentira. Si sigues trabajando el juego, lo vas a variar. Un juego no, no. No es hacer un problema de física de un hombre sale de Badajoz a las cuatro con una velocidad de no sé qué. No, no es eso. No llega un momento en el que dices, ¡mira, ya está! Esto ya está perfecto. No, no se acaba nunca. Eso no pasa. Entonces, lo que sí que se acaba es la paciencia del editor. Que llega un momento que te dice, oye, o publicamos o deja ya de dar vueltas al tema. ¿Vale? Y afortunadamente por eso se publican juegos. Porque los editores llegan un día que le dicen al autor, deja ya de marearla perdiz. Entonces, había un par de cositas en el juego básico que a mí me gustaba explorar. Y una de ellas era el tema de los hits, de las heridas, digamos. ¿Vale? De los impactos en los matones. Y entonces queríamos hacer el juego más deadly, más mortal, con más sangre. ¿Vale? Porque en el juego básico nos habíamos retraído un poquito a la hora de darle sangre a las partidas para no crear, porque cuando tú hacías heridas, los matones se te iban, digamos otra vez, a la línea de salida. Entonces, hacer demasiados disparos suponía crear frustración en los jugadores porque luego tendrían que volver a sacar a la gente. Entonces, digamos que el punto inicial fue, vamos, ¿cómo lo podemos hacer para que hayan más disparos? Pues a partir de aquí nació la mecánica del hospital. ¿Vale? Otra cosa que a mí me había quedado con ganas de explorar eran las puntuaciones finales de partida. Cuando acaban las partidas del juego básico, bueno, gana quien tiene más dinero, ¿vale? Pero al final hay un dinero extra que se gana en función de las estrellas, o sea, de los niveles de los asociados que has contratado y en función de los negocios, de las fichas de negocios que tienes controladas. Claro, cada partida puntuaba eso. Entonces, otra de las cosas que queríamos hacer era darle variedad a esto. ¿Vale? Que cada final de partida pudiera ser diferente, que no siempre puntuaran las mismas cosas. Con lo cual, nacieron los candidatos a la alcaldía de Chicago. Que es lo que hace que cada partida, pues, hay dos candidatos y según el que gane, se puntuaran unas cosas o se puntuaran otras. Entonces, los jugadores van ganando votos durante la partida y cuando se gana la partida, cada jugador en secreto decide a cuál de los dos candidatos da su apoyo. Y el candidato que gana, en este caso aquí tenemos a Joseph Bell y a Vincent Stern, pues, el que gane es el que determina qué cosas se puntúan al final de la partida, las otras no puntuaran. ¡Ojo! Y ahí le dábamos también más variedad. ¡Qué guay! Luego, a la vez, como que luego nos encontrábamos que, claro, como que los negocios puntuaban al final de la partida, pero si hacíamos los candidatos, luego los negocios no puntuaban, claro, ¿qué hacemos para que los negocios sean luego más atractivos? Y creamos todo lo que es la cotización de los negocios. Esa es la forma larga que se ve que a medida que se van contratando negocios, algunos suben de valor, otros empeoran, y entonces el valor de los negocios va variando según la existencia, esto de aquí, ¿vale? Por ejemplo, los casinos, que son los verdes, cuantos más casinos hay en Chicago, más valor tiene cada casino, porque se presenta que cuanta más gente apuesta, más volumen de dinero en juego hay, ¿vale? En cambio, con los burdeles pasa lo contrario. Si hay poquitos burdeles, pues, bueno, van buscados, pero a la que hay demasiado burdel, digamos que hay un exceso de oferta y entonces, pues, empeora el rendimiento de los burdeles. Claro. Y spikises sube hasta la mitad, más o menos, pero si te pasas de spikises luego vuelve a bajar. Y ahí, pues, y los netclubs siempre van a la baja. Y entonces, ahí, pues, empezamos a buscar toda esta mecánica para que tuviera incentivo, ¿no? Qué guay. Pero luego dices, bueno, claro, pero la gente pone esas cosas, pero, ¿y si hacemos que sea más fácil destruirlos, cambiarlos? Bueno, pues, empezamos a buscar una mecánica que nos llevó a las bullets, a las balas, que vas a poder ganar balas. Con esas balas haces cosas extras. Vale. Muy variadas, ¿no? Porque luego, claro, empezamos a pensar cosas y al final todo lo hacían las bullets. Entonces, con las bullets puedes destruir o cambiar tipos de negocio. Puedes sacar gente de la cárcel. Puedes comprar cartas de street gangs, que serían bandas callejeras, que son cartas extras que te vienen a la mano, que te dan habilidades extras de un solo uso. Puedes hacer extorsión en los barrios y conseguir dinero extra extorsionando a los habitantes de Chicago. O sea, te digo, es que una cosa lleva a otra, vas subiendo, vas buscando equilibrio y vas desarrollando cosas. Aparte de eso, algunos asociados más, algunas encargos más, algunas news o noticias más. Y, bueno, no sé si me dejo algo, pero es un pequeño ecosistema que se instala dentro de lo que era Scarface, lo compromete y lo varía. Vale. ¿Esto es lo que nos decías de los hospitales? Bueno, esto es, claro, claro, como que hacíamos en el hospital, creímos necesario que cada banda también tuviera su doctor. Ajá. Hemos creado un mano derecha adicional para cada banda, que es el doctor, que como persona sabia que es, pues te ayuda a sacar gente del hospital cuando están heridos, pero además también educa a tu banda. Puedes coger un miembro de tu banda, digamos, destruirlo, y ganar gratis otro miembro que esté en el mercado que sea más bueno que ese. O sea, que sea de hasta tres niveles superiores. Entonces es el que sabe, es el que entiende, el inteligente. Qué guay. Qué guay. Bueno, tengo que decir que visualmente me llama mucho el juego. Bueno, la campaña es que es muy bonita, pero visualmente el juego me llama la atención. La verdad es que tuvimos un gran acierto en la elección de Antonio Stepaers, que es el ilustrador de la campaña. Bueno, o sea, es que Scarface es su estilo. O sea, le ha dado un estilo de esta mezcla. Yo le digo que a mí me recuerda un poquito a la épica Indiana Jones. Es decir, es esta cosa que Indiana Jones no es una cosa... Parece como la estética es como muy realista, pero luego pasan cosas muy especiales, ¿no? Y claro, tú ves los dibujos y dices, no, no, si aquí tenemos una chica con unos abanicos, ya, pero tú te imaginas otra cosa. Te imaginas que esta persona, pues igual los abanicos aquí son afilados, ¿no? Igual, entonces, crea esta especie de que parece que no esté pasando nada, pero esos son gángsters, ¿no? Ahí estamos en un mundillo... Que no le quites ojo, ¿no? O sea, no sé definirlo, pero es un equilibrio entre realismo y aventura, digamos, que, bueno, que lo ha clavado. Oye, que lo ha clavado. Y en las cartas de encargo, más todavía. Que ahí son como pequeños cómics, ¿no? Como pequeñas historias que en el dibujo te explica qué pasa en la carta de encargo. Perfecto. Pues yo creo que por cerrar un poquito ya con el tema de campaña y demás, si nos cuentas un poquito los Stress World, que ya lo estamos viendo, ¿y queda algo por ver en estos dos últimos días? Sí. Queda una... Qué sorpresa. Queda una cosita. Vale. Que no puedo decir, pero que es muy chula. Vale. No, pero si es que me parece lo más normal. No, si me parece... Un turu gigante, no es eso. No es eso. Pero que para la gente que le gustan las minis y así, va a ser muy chulo. Tú nos cuentas lo que hay y luego en las 48 últimas horas que la gente vaya a ver la campaña, que es lo que tiene que hacer. Exactamente. Claro. Pues cuéntanos un poquito a ver qué hay por aquí. Bueno, aquí en esta campaña hemos optado por hacer, en lugar, digamos, de Stretch Goals, hacer Reveals. Es decir... Vale. Digamos que no hemos explicado todas las cosas de la campaña el primer día y luego cada dos días o así íbamos explicando cosas nuevas. Vale. Por ejemplo, hubo un día... O sea, habíamos presentado que el juego pues tenía esto, lo que decíamos, las bandas callejeras, que es esto que vemos aquí. Vale. Esta de la derecha. Vale. Ya se había dicho que habían bandas callejeras. Vale. Pero en un momento dado pues se desveló que las bandas callejeras... Hay algunas bandas callejeras que tienen un tipo de efecto especial que hasta ahora no existía. Que era este, el opportunity. Entonces es eso. O sea, a ver... Digamos que el primer día... Eso... ¿No estaba el primer día? ¿Se ha desbloqueado? No, no se ha desbloqueado. Ya estaba. Pero para no irlo explicando todo el primer día y decir, ya está todo explicado, hemos querido jugar con... con los fans, podríamos decir, ¿no? Con los backers y ir explicando cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el tequila. Tequila se desveló el día 8. Entonces no se sabía que había un nuevo ejecutor, un nuevo enforcer y se explicó el día 8. Ya estaba. Ya estaba preparado el primer día. Pero bueno. El día 10, pues explicaron que habrán... Los billetes... Los billetes están bien. Hay suficientes billetes para jugar con los que vienen en el juego básico. Pero había gente que nos pedía más billetes. Entonces teníamos claro que con la expansión haríamos unos cuantos más. El trozo de plancha que te sobre, pues haces unos cuantos billetes más y ya está. Lo que pasa es que luego alguien dijo, oye, ¿y si hacemos billetes diferentes para que hayan otros valores? Y me dijo, pues mira, pues aquí los billetes nuevos que van a haber en la campaña no van a ser los de 1, 5, 10, 50, 100, sino que hemos hecho los de 2 y 20, pues bueno, pues mira, pues por tener unos valores diferentes. Guay. Y ya está. Vale. Y bueno, el Spooky Trío, que son tres cartas que hacen cositas raras. Aquí vemos que el Tinker tiene los seis tipos de crimen. Los otros no tienen ninguno. Aquí hay que experimentar con cosas diferentes. Vale. Hicimos un vinilo con música de jazz y hay una serie de cosas que se han desbloqueado que tienen relación con esta, la música de Scarface en 1920, ¿vale? Vale. Bueno, unas variaciones de... Bueno, sí, le he explicado que en Scarface el malo es el ionés. El pobre pues intenta hacer el bien, pero para nosotros es el malo. Como que no es suficiente, hemos traído a Melvin Purvis, ¿Purvin? Purvin no. Melvin Purvis en esta implicación que digamos que era el Helion Ness radical. Era el general que primero disparaba y después preguntaba. ¿Vale? Y entonces, pues vamos a hacer un poco la tenaza a los jugadores entre el ionés y Melvin Purvis. Vale, perfecto. Y de esto solo tengo que decir que un juego que lleve un inserto de Game 3 me tiene ganado al 80%. Tal cual. O sea, me encanta cómo trabaja esta gente, me encanta lo que hace, me flipa y creo que no he encontrado un inserto de esta gente que funcione mal. Así que ya para mí es un acierto totalmente. Sí, sí, la verdad es que Arnau, Arnau que es el que ha entabado el contacto con ellos, se recargó el proyecto, él alucinaba porque no solo tienen una tecnología, un concepto, una visión de optimización del espacio, sino que nos proponían mejoras. o sea, por ejemplo, la idea de que tienes el inserto que sirve para guardar todas las cosas de la banda, ¿vale? Sí. Pero es que nos dijeron, oye, ¿qué os parece si la tapa de encima del inserto, hacemos las ranuras para que se pueda jugar encima del inserto con las cartas colocadas, el tablet? Genial, o sea, lo que descubrí es que la involucración, como se involucran en el proyecto, va un poco más allá, ¿no? Y dices, mira, pásame las minis, pa, 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 lo meto en el ordenador, te hago eso, no, 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 los tíos se meten en cómo se juega, cómo va, explícame, y aportan más. Claro. Ahí, brutal, brutal. En la primera edición tenía inserto de, o tiene inserto de Enric también? Sí, 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 vuelvo un poco a lo que he dicho al inicio, que como no lo conozco, no sé si esto sí que es una mejora, por ejemplo, o no, desde el inicio. Eso se reveló, se desbloqueó, ah, no, la primera campaña eran stretch goals y creo que se desbloqueó, pero se desbloqueó bastante tarde y se dijo pues que los insertos serían de Game 3. Vale, yo creo que voy a enseñar por último esto, es que te lo he dicho antes, me parece maravilloso los colores que tenéis, me parece muy elegido, muy elegante. No, no, no son, los reales no son estos, eh, aquí, los colores vistos en ordenador y luego vistos en real varían, pero sí que son colores rozando el pastel, o sea, no son colores brillantes y la verdad es que son agradables, creo que se integran bastante bien en el tablero, en el conjunto, yo creo que están muy bien elegidos. claro, sí, sí, yo creo que está muy guay, pues, creo que por aquí vamos a dejar todo el tema ya de campaña y demás, hemos, bueno, llevamos una hora y un poquito, con todo el inicio y todo el rollo y demás, pues, una horita me parece muy buena, pero te voy a proponer, no sé si has visto en algún momento alguna entrevista de La Resistencia, ¿De La Resistencia? ¿El programa de la televisión? Sí, bueno, de YouTube, si no me equivoco, el programa de Broncano, que es de Movistar. Eso, eso, vale, sí. Correcto. Bueno, pues, el otro día hemos tenido visita en casa, ¿vale? Y nos soltaron así una pequeña bomba, en plan de, es que le tenéis que hacer las preguntas clásicas a los invitados. Entonces, me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Hablar de temas así un poco más personales, pero sí que hemos decidido implementar estas preguntas para, a partir de hoy que tú inauguras estas dos preguntitas, a todos los invitados, autores, editoriales, colegas, medios lúdicos, nos da igual, gente que nos visite se va a llevar estas dos preguntas. De regalo. De regalo, de regalo, correcto. Y van a ir así de gratis. Pero son muy fáciles, son muy fáciles, no van a ser complicadas y sirve un poco también de separación, ¿no? Entre hablar de lo que vengáis a hablar y la despedida que siempre a mí me cuesta horrores. Vale. Así que, ¿Tony? Sí. ¿Cuál es tu juego favorito? Vale. Star Wars CCG. ¡Ojo! La edición de Decifer, del juego de cartas coleccionable de Star Wars. Para mí es el juego que me ha dado más momentos de gloria, de satisfacción. Ya no lo puedo jugar, la cantidad de esfuerzo que me dedicaba ya no lo tengo. Y si me tuviera que llevar un juego a una la desierta y a alguien con quien jugar, me llevaría a este. Vale. Y segunda pregunta, ¿cuál ha sido tu último juego? Aquí puedes elegir. Venga, aquí doy dos opciones. ¿Jugado o comprado? ¿Último juego jugado o último juego comprado? Último juego jugado... O las dos, ¿no? ¿Puedes contestar las dos también? Sí, no, estoy... ¡Ostras! Scarface. Lo podría... Creo que fue... Mira, te lo puedo... ¿Puedo echar la chuleta? A ver esa chuleta. ¿Qué nos dice? Es que estoy entre dos y no me acuerdo cuál fue el último de los dos. Ha ganado Ion Zen Past and Future. ¡Ojo! La última campaña de Ion Zen. Bien. Las juego con mi hijo y acabamos la campaña hace poco. Perfecto. O sea, que ese último juego jugado, claro, entiendo que me has contestado. Jugado. Y comprado creo... Creo... Bueno, fue una... Un paquete que venían dos o tres, pero creo que era... No me hagas decir cuál, cuál superhéroe, pero uno de los blisters de Marvel Champions. Perfecto. Pues, Tony acaba de instaurar las tres preguntas clásicas. Ya no voy a elegir. Ha elegido Tony. Ala. No sabíamos por cuál decantarnos, pues las tres. Juego favorito, último juego jugado y último juego comprado. Muy bien. Pues... ¡Fáciles! ¡Fáciles! Era fácil, era fácil. Hombre, mejor que los de la resistencia. Pues, Tony, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos desde cero a toda la gente que no conocíamos absolutamente nada, a toda la gente que estaba esperando las expansiones, ¿no? Y... Y... Solo me quiero decir a la gente que esté viendo el directo y a la gente, sobre todo a la gente que lo vea mañana, viernes 14, que vais un poco contra el reloj, siento decirlo, pero os quedan horitas. Quedan 48 horas, quedarán cuando se publique el vídeo, más o menos. Entraremos a las 48 horas a las 11 de esta noche. Y... Ya nos ha dicho que falta algo ahí por desvelar, así que estaremos estaremos pendientes para ver qué es ese algo. Y... A ver, voy a quitar esto primero. Pues, Tony, esta ha sido la primera, espero que de muchas, te esperamos en próximos proyectos, próximas campañas, y si vienes por Madrid, pues, te invitamos al estudio, por supuesto. En principio, quiero bajar a las LES el viernes. Bien. que, en principio, no creo que antes, antes no creo que baje, pero espero el viernes de las LES y que quiero bajar a ver las jornadas. Genial, en las LES estamos seguros, allí fichamos. ya contactaremos y nos vemos en persona. Perfecto, pues, dame un minutito, me despido de la gente del directo, hoy no me esperéis, no va a haber un falso final, hoy cerramos directamente, si me puedo despedir de Tony tranquilamente. Nos vemos el martes, no recuerdo con qué directo, así que lo anunciaremos por redes como siempre y ya está, gracias por acompañarnos, gracias a la gente que lo vaya a ver en diferido en YouTube y corriendo la campaña, si es que no me ha quedado otra. Tony, un minutito y estoy contigo. Perfecto, chao, chao. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Gracias!